¡Suscríbete al canal! 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 Dicho esto, cabe mencionar que como todos los personajes tienen desventajas y lamentablemente no es perfecto. Si así lo fuera, estaría desbalanceada y en algún momento la cambiaría. En este caso vamos a entoparnos con un personaje un tanto complicado de armar si es que queremos sacarle provecho a ambas habilidades. Pues nos encontramos con que para usar el rompeguardias bastará con que tengamos un poco de tasa crítica. Nos podemos mover entonces ataque, perpo, tasa y daño crítico. Pero por otro lado, si quisiéramos también usar su segunda habilidad para salvarnos el cuello en algún momento, una cantidad importante de vida extra junto con defensa podrían verse necesarias para poder aprovechar ese punto. Haciendo que este personaje se vea un tanto obligado a elegir entre una u otra habilidad, a menos que tú encontraras movimientos perfectos con escalados perfectos donde podrías tener una especie de equilibrio. Pues en este caso, Clamur Galáctico te invita a construirla de forma mixta teniendo bastante ataque y perforación, pero a su vez bastante vida y una cantidad de centro de defensa para poder aguantar. Si solo sumamos que queremos obtener tasa crítica para poder hacer uso de su primera habilidad y por otro lado, que el daño crítico podría beneficiarla para hacer incluso más daño a enemigos tanques que no tengan armadura y demás, nos vamos con un personaje que puede llegar a ser un poco lioso de armar si queremos aprovechar ambas habilidades. Por otro lado, tenemos a un personaje que puede hacer una traba monstruosa a los enemigos y es que como ya te expliqué, la cantidad de proyectiles, o más bien los golpes de los proyectiles que puede generar Annie, son muchos. Si a esto le sumamos el combo normal, si le sumamos el modo estrella, le sumamos el prestigio, tal vez no tendremos un personaje que alcance a pegar tan duro como puede hacerlo Estrella Ninja, o obviamente las contrapartes de oro y diamante, pero debo mencionar que las trabas es algo súper valioso dentro de este juego. Mientras no te topes con espinas o una cantidad insana de armadura, o tengas la perforación suficiente, debo decirte que trabar es un placer. Puede darse el caso donde te topes con un heavy metal, con un personaje que gane muchas armaduras, de repente espinas, como puede ser cabellos dorados que las tiene preinstaladas, temas por el estilo, o sangre podrida que te terminaría fastidiando. Pero fuera de esas circunstancias donde naturalmente tú como jugador no vas a aventar un personaje que no tiene las de ganar, el amor galáctico puede hacer una locura, porque la señorita puede meter unas trabas monstruosas. Hablamos de que 50% de probabilidad es la misma probabilidad que tiene Eliza Dio de activar las habilidades. También podrías darle precisión si tú quisieras para ver activar esas cosas más rápido, tal vez, pero no es necesario considerando que ya teniendo tasa crítica tarde o temprano lo vas a ver. Y trabar al enemigo es súper mega divertido. Podrías estarte enfrentando a un rival bastante superior, como puede ser mi caso, y mientras no te metan un super golpe que te mate de un solo combo o te mate literalmente de un solo kit, vas a tener la oportunidad de trabar. Y trabando a una Doctor Nadie, trabando a un Demol, trabando a una Sangría, aunque eso sería un poco más tricky por el tema de los sangrados, ¿Quién te va a parar? Aplicas los 5 stacks de rompeguardia. El rival se va parando y, ¡oh sorpresa! Lo empiezas a golpear mientras bloquea. Y como tienes 5 stacks de rompeguardia, ¡va a ceder! Y vas a poder volver a comenzar a los golpes y comenzar tu combo. Y comenzando tu combo, metes más rompeguardia, y entonces lo vuelves a tirar, se vuelve a levantar y es una traba. Es algo similar a lo que sería Vintage Virtuoso, solo que en este caso Glamour tiene la ventaja de que como su habilidad depende de una estadística y no de un potenciador, como es el caso de Vintage y su precisión, puedes jugar tranquilamente, aprovechándote de todas las situaciones, y a menos que te metan Hex, no te van a parar. Como mencioné, es un personaje que resultó opacado en su momento por Estrella Ninja. No es un personaje que naturalmente funcione en brechas, a menos que le dieras unos stats monstruosos, estuviera subida diamante, y entonces viendo ahí de repente los nodos, podrías decir, ¡ah! Aquí necesitaría una traba, porque no quiero que cierto personaje se mueva. No es un personaje que se vea en brechas hoy en día. No creo que alguien se anime a experimentar con ella en brechas, pero si lo haces, agradecería mucho tus comentarios para contarme un poco tu experiencia, porque desgraciadamente muchas de las cosas dependen precisamente del armado del personaje antes que su propia habilidad. Por otro lado, en el modo historia, en los desafíos de batalla que son los de las estrellitas, o en las propias prize fights, es un personaje que puedes usar, es un personaje que puedes utilizar, y quizás no va a ser un personaje que tengas en mente para salvar una partida, pero definitivamente es uno que puedes usar si te quieres divertir bastante. Además de que luego en las prize fights, a veces trabar, resulta más útil que hacer una estrategia super mega loca para salvar una partida. Si te ha servido o te ha gustado este video, te invito a que le des like para que el algoritmo de YouTube recomiende más estos videos, y si gustas, ponme en los comentarios, te has animado a subir a Glamour Galáctico, la has probado, que te ha parecido. Soy perfectamente consciente de que Estreña Ninja sigue siendo superior en daño, pero no olvidemos que la diversión también es importante, y definitivamente trabar al oponente me parece muy divertido. También te menciono que el siguiente video que estaré subiendo es para la senda del novato, donde estaremos volviendo a usar la cuenta secundaria después de muchos meses y muchos cambios que recibió el juego. Así que no olvides activar la campanita si te interesa ver ese video. Y sin nada más que agregar, solo te puedo decir mi nombre es Bailek y nos veremos en otra ocasión. Paz. ¡Suscríbete al canal!